This is J.O. on the beat In the inner limit Balas, balas al correo de una vez por mes Pero yo no estoy lonely Fierro lo consigues en cualquier street Pero a mi Me sobra el talento, estoy tirando pa' más Más, Más, Loli Balas al correo de una vez por mes Pero yo no estoy lonely Fierro lo consigues en cualquier street Pero a mi Me sobra el talento, estoy tirando pa' más Más, Más, Loli No sabés que he pasado, te dirán creyendo que he muerto Se matan medusas cortando la escuela Calcula primero si estas son lo cierto Todavía palabras son las llaves del viento Tienes la frecuencia y viajando aprendo No sé lo que yo, esta es lo cierto Por ti lo siento Por ti lo siento Yo siempre gozio por lo mía Si hay mala fama, yo quiero efectivo No hay una bala puede conmigo Yo no ando como usted mordido Conmigo Llegó mi dealer, estoy más tranquilo Ah, soy tu color para este frío Ah, solo amistad es clara, no tengo enemigos No tengo miedo a nada porque estoy conmigo Yo siempre gozio por lo mía Ah, soy mala fama, yo quiero efectivo Ah, no hay una bala puede conmigo Ah, yo no ando como usted mordido Conmigo Llegó mi dealer, estoy más tranquilo Ah, soy tu color para este frío Ah, solo amistad es clara, no tengo enemigos No tengo miedo a nada porque estoy conmigo Palas al correo de una vez por mes Pero yo no estoy lonely Fierro lo consigues en cualquier street Pero a mí Me sobra el tal Palas al correo de una vez por mes Pero yo no estoy lonely Fierro lo consigues en cualquier street Pero a mí Me sobra el talento Yo no tiro pa' más La unle, la unle, la unle Hablao todo Yeah, yeah Estoy sin tiquilo en la casa, man Ah, you're the welcome, man Donnie Bar Nicolás This is the same one on the beat Indie 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 Yeah Yeah I Call I I I Us I I